Hola, soy Josemari y nada, estamos aquí con Salvi y nos vamos a someter al reto de verdadero o falso. A ver quién es el que dice más mentiras. Hola, soy Josemari, estamos aquí para hacer... ¡Esto es falso! No decimos verdad ni al médico. Venga, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Es verdad que en Alevine, en Bejamine, en Alevine, jugando al torneo Andalucía con el Sanluqueño, con Polei, Guamite y compañía, ¿no escogió el número Florentino Pérez para llevarnos al torneo Brunete? ¿Para llevarnos? ¿A ti? A los tres, a los tres. Eso es mentira. Es verdad, Manu. Es verdad. Pero el torneo Brunete de Benacazón. Es mentira, es mentira. Es verdad, es verdad. Nos cogieron el teléfono, es verdad, es verdad. En el torneo. ¿Cómo le ha hecho el lío? Parecía que no. Ya me va a mentir. Es verdad. Es verdad que he podido compartir vestuario con Pillo y Villa. Es verdad. Has podido compartir vestuario, pero te mandaron de la MLS para acá. Es verdad, es verdad. Es como lo conozco, eh. Más años que… Pero tú eres más falso. Es verdad que me sé el código de las cámaras de seguridad de tu casa. Ojito, ojito, que… Ojito, que me lo sé. Yo me la voy a jugar, que es falto. Me la voy a jugar, que es falto. ¿Es falso? Si no… Si no… Bueno, me lo es falto, no me lo sé. Me sé los dos primeros, eh. Pero cuidado esto. Si la intro robase el número de seguridad, esto sí lo sé, eh. Puta madre. Bueno… Puta madre. Es verdad… Pero espérate, que hablas tú nomás, ¿o qué? Yo no. Tú me dices… Es que voy a decir otra mentira, ya tenía pensada. Es que dime, dime, dime. Me ha cogido, me ha cogido. Uno, uno. Es verdad… Es verdad. Que… Llegué a jugar en el equipo de mi pueblo, en la Unión Deportiva Roteña, siendo jugador del Atlético Chaluqueño. ¿Colo Pirata qué? ¿Es capaz de jugar? ¿Es jugada en dos equipos? No, no, no. No me ha entendido, no me ha entendido. No me ha entendido. ¿Siendo propiedad del Atlético Chaluqueño jugar en la Unión Deportiva Roteña? Claro, porque era muy malo. Lo mandaron cedido para allá, seguro. Un año. Seguro, seguro. Esto es verdad. Esto es verídico. Esto es verídico. Es falso. Es falso. No puedo hablar. Por poco, por poco. Es que no ha dicho la edad. Eso es a tenerlo en cuenta, porque pudo ser de joven. De joven, sí. De joven. Es verdad que cuando era chico… José Mari, ¿eh? Yo… Cuando estaba por el medio del campo, muchos dijeron que era un flamenco en vez de un jugador. ¿Le agrada? Que yo he escuchado dos o tres anécdotas curiosas, ¿eh? De… Que yo, hay que ver qué le han dicho a este… Eso… Eso no es que sea falso. Es que tú eres muy mamón. Eso es falso. Eso es falso. Y es un punto para mí. Tenía las piernas flaquitas, le decían… ¡Ira, ahí va el flamenco! Eso que dices tú, ¿qué es? Que el uno aficionado te dijo eso, ¿eh? Eso es falso. Eso es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Tengo el mayor porcentaje de aciertos ahora mismo. Los números no fallan, compadre. Hace un par de años, mandé unos pocos a la grada. Pero llevo dos añitos poniéndola bien. Dos añitos, va. Venga, di una… ¡Dos dos, eh! Una que sea seria. Ya para desempatar. Es que esta es verdad. No puedo estar… Ya pensé un poquillo. A ver, hombre, la voy a inventar. Mía. Que sea mía, que sea mía. Es verdad… que Unai Emery, estando en el Sevilla, me llamó a jugar con el primer equipo. A jugar. Partido oficial. Claro, del Sevilla Fútbol Club. Eso es falso. Eso es verdad, hermano. Contra el Coria. Yo he dicho partido, no he dicho oficial o no oficial. Ahora mismo voy 3-2 ganando. Unai Emery me llamó a jugar un partido. Coria, Sevilla. Era una verbena, creo que era, pero… Pero era con el primer equipo del Sevilla. Ahora mismo vamos 3-2 ganando yo. ¿Cómo te has quedado? ¿Era el primer año que llevaba una Emery allí a Sevilla? Eh… Ya está inventando, pero vamos, no sabes que he inventado. Ahora mismo voy ganando y… ¿Cuántas preguntas eran? Tres, entonces he ganado, ¿no? No, no, no. Es cierto yo… Empate. Empatamos. Empate. Ya está ahí… Es verdad… Es verdad, es verdad. Es verdad que cuando estaba… En el Atlético, en el Real Zaragoza… En el Real Zaragoza… En el Real Zaragoza… Le marqué… Le marqué… ¿A quién le ha marcado tú? Al Rota… Un gol de volea desde fuera de área. En pretemporal. En pretemporal, verídico. Pero, pero… La otra pregunta más ahí al compadre… Para que se venga arriba ahí… De motivación… Es verdad que le diste la salvación al Zaragoza… La temporada que no había un duro… Que llegaba ahí tarde a jugar dos partidos… Si clana se jugaba el play… Yo subía… A segunda vez en esa época, así nos ganaba nosotros… Y… En el último gol… Me dieron con un paraguas la cabeza… Es verdad que me dieron con un paraguas… En el toche… Es un toquetazo… Es verdad… Si clana industria… Un toquetazo… Un toquetazo… Me acuerdo de ese partido… El Alcorgo, el compadre… En el 95… No… En el 88… Y luego Salamanca… Pues… Este metió en el 80… Y en el 98… Centro… Marca… Salamanca… Y me pegan un paraguas… Te digo… Ya está la verdad y todo… Pero el compadre le dio la salvación al Zaluqueño… Vamos perdiendo… Pues sí… Pero he perdido… ¿Has perdido? Para que esté un poquito más igualado… Igualado… Porque si no me voy… Vaya menos le he pegado a mi compadre… Tengo que decir que ese es más que de mí… No… Pero tú sabes lo que pasa… Que eres más falso que yo… Es mi puta… Es más falso que pide un euro… El cabrón… No le dice la verdad ni al médico… La Sole tiene que estar contenta contigo… A mi mujer la amo… El lovio te amo… Sí, sí… Pero que no te dice la verdad ni… Forever… Que vale… Ab Cerro ahora… Esto es todo… Gracias.